Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Temeto Semirio Gusankos, que han estado en la agenda de la revista con su vida privada, y hace tiempo que no se les ve juntos. Aunque le dio una segunda oportunidad a su amor, no pudo tener éxito y anunció que habían decidido terminar su matrimonio de unos ocho meses. La belleza de 31 años, quien regresó a su casa en Levent, donde vivía con el cantante de 37 años, había enviado transportistas a recoger sus pertenencias en los días previos. Así, la pareja había puesto fin por completo a su matrimonio de 228 días. Se supo que Temeto Semirio hizo llevar sus pertenencias a su casa, las cuales guardaba cerca del plató de la serie de televisión en la que actuó. También se informó que el famoso actor presentará su petición de divorcio a la corte en los próximos días para que la nueva película de Gusankos no se interponga en el camino. El dúo compartió sus publicaciones en las redes sociales, es cierto que no hemos podido mantener nuestro matrimonio por un tiempo y decidimos divorciarnos. Sabemos que esta decisión, que hemos tomado en el marco del respeto y entendimiento mutuos, también afectará a nuestras familias y mayores. Y estamos haciendo todo lo posible para llevar este proceso de la manera más sensible sin molestarlos ni desgastarlos. Después de todo esto, Gusankos fue atrapado en un scooter eléctrico en Etiler el día anterior. El cantante, a quien se le vio retomar el deporte durante la fase de divorcio, sonrió a las cámaras al darse cuenta de que lo estaban viendo. ¿Periodistas, no van a hablar? A la pregunta, Gusankos se contentó con responder entonces. El cantante luego desapareció en las calles de Tiller en su scooter eléctrico. Sin embargo, Demeto Semir respondió a las acusaciones, incapaz de soportarlo más. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Varias denuncias estaban en la agenda sobre la actriz Demeto Semir, quien estuvo casada con Gusankos durante ocho meses y decidió divorciarse. Ostemir rompió su silencio sobre las acusaciones de dinero y engaño. Mira cómo respondió la hermosa actriz a las preguntas sobre joyas. Tras la noticia del divorcio de Gusankos y Demeto Semir, sus bienes y joyas nupciales se convirtieron en un tema de curiosidad. Después de que la pareja, que permaneció casada durante ocho meses, anunciara la decisión de divorciarse, salieron a la luz las acusaciones de que la individualidad de la bella actriz sobre el dinero creó una crisis en el matrimonio. Otro reclamo fue que Gusankos fue engañado. La actriz Demeto Semir rompió su silencio tras estas acusaciones. En su discurso, Ostemir dijo, no existen tales cosas sobre salir de la casa, sabía que esas cosas sucederían. No hay reclamos especiales hechos solo para nosotros. Esta es una triste noticia, no es cierto. Será un divorcio de mutuo acuerdo. Las acusaciones de hacer trampa no son ciertas, dijo. Ostemir respondió a las acusaciones de joyería diciendo, cosas como esta me molestan. A ver, en los próximos días veremos el verdadero motivo del divorcio de nuestra pareja juntos. Tal vez se acabó porque fue un matrimonio que se llevó al amor de Yagmur Tamsepsi al principio. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.